Tenemos para todos ustedes mañana en nuestro canal, de 9 de la mañana a 1 de la tarde, Mascotas al Parque, que se consolida como un espacio para ayudar a los animales que no tienen hogar. Por eso mañana nuevamente se realizará la Donatón Telemedellín, donde las personas podrán brindar su aporte de cuido para gatos y perros. En esta ocasión la entidad beneficiada será el Hogar Pequitas. Mascotas al Parque también presenta su programación tradicional, que cuenta con servicios veterinarios como desparasitación, vitaminización, limpieza de oídos, vacunación contra la rabia, implantación del microchip y adopción. La cita es mañana desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde en el Canal Parque Gabriel García Márquez de Telemedellín, ubicado en el sector de Villa Carlota, Barrio El Poblado.